Bueno, bueno, señorita, queremos una conferencia con México. ¿Con México? Ah, qué flojera. ¿Qué número? 15-22-51. Ah, la niña bonita, los dos pasitos y la niña bonita al revés. ¿Qué le pasa? Que su número resultó, Capicúa. Pues es verdad, no me había fijado. Qué chistoso, es Capicúa. Trae para acá. Señorita, queremos esa conferencia de larga distancia con urgencia. ¿Con urgencia? Ah, que tiene mucha prisa. Sí, señorita, muchísima prisa. Es un asunto de vida o muerte. ¿De vida o muerte? Ay, pues van a tener que esperar a que nos tiendan una línea. Porque en este hotel no hay larga distancia. Esto es el colmo. Oye, ¿por qué no compramos el 15-22? Gracias.